hola bienvenidos a este curso de introducción en selenium web driver en su versión java yo soy jesús del castillo y me dedico a realizar pruebas automáticas y pruebas de rendimiento sobre software aquí tenéis mi dirección en linkedin si queréis visitarla y el curso tratará de entrada introducción a selenium que es selenium para qué sirve y veremos una pequeña información sobre por qué no vamos para los más veteranos en este tema por qué no vamos a integrar maven en este caso es un curso muy básico pero bueno podréis ver más información acerca de ello en el tercer punto continuaremos tras saber qué es selenium web driver con la instalación del mismo y el jdk para que los más profanos pues sepáis cómo instalar el kit de desarrollo java en vuestro en vuestro sistema tras esto crearemos un proyecto con las librerías de selenium y procederemos a los primeros pasos en cómo realizar un pequeño flujo de navegación previamente configurando selenium para que trabaje con el navegador google chrome el flujo de navegación empezaremos abriendo un navegador etcétera etcétera los puntos más básicos iremos haciendo más compleja esta tarea aprenderemos a identificar los distintos elementos dentro de una página web a localizarlos a través de selenium todo a través de código por supuesto aprenderemos los distintos mecanismos de espera que tiene selenium porque hay que introducir mecanismos de espera dentro del código cuando una web está cargando o antes de cargar cómo funcionan esos tipos esos tipos de mecanismos el implicit way el fluent way el explicit way seguiremos rellenando formulario con selenium webdriver aprenderemos a ver cómo escribir dentro de un text box cómo desplegar combo box y seleccionar alguna de sus opciones o múltiples en función del tipo que sea clicar sobre check box radio buttons rellenar una caja de calendario y a tratar los distintos tipos de alert que podemos encontrar tras ello veremos una pequeña prueba dentro del entorno de desarrollo de pruebas de j unit donde se explicará cómo cómo implementar una pequeña batería de pruebas con un par de pruebas en las que podréis ver más o menos en mayor o menor medida como cómo funciona selenium a la hora de hacer una batería de pruebas automáticas sin más os espero en el siguiente punto de inicio la introducción a que es selenium hasta aquí este vídeo sobre selenium espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en open webinars